buenos días a todos bienvenidos estamos esperando que el resto de la gente se conecte vamos a dar inicio con nuestra siguiente sesión gimnasia aeróbica musicalizada bien por favor vayan buscando su hidratación tener un espacio amplio tener una toalla para secarse y ahí lo vamos conectando muy bien nos vamos conectando muy buenos días a todos muy buenos días bienvenidos a razonar una actividad doméstica entera desde su casa las clases con los que me dan por el centro de la gente bienvenidos a mis días bien vamos conectando vamos conectando muy bien comenzamos las clases tener las manos muy voladas y las piernas la mejor energía la mejor es el juego para esta semana mejor es bien una toallita para poder sentarse se sienten a su plaza aeróbica musicalizada eso ya nos vamos conectando muy bien muy bien marcha marcha ok vamos a dar inicio con nuestro calentamiento bien marcha marcha vamos estira marcha estira marcha frente primera parte de las brazos calentamiento bien muy buenos días son todos un lugar bienvenido sube los brazos arriba 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 y abrazo bueno abajo ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, atrás! ¡Invirtilante! ¡Otra vez! ¡Vaya! ¡Y atrás! ¡Suscríbete! Dos... ¡Mapí! ¡No más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Incér archo! ¡Ténelo ¡Gracias! ¡Bajo la rodilla! ¡Listo! ¡Separado! ¡Bajo la rodilla! ¡Y le siguen! ¿Ya lo tienes? ¡Tienes al lado! ¡Rocke! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Suscríbete! ¡Legare tu cuerpo en el centro! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 7, 6, 5, 8, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. ¡Oh, boleto en la clase! ¡Oh! ¡Qué buen trabajo hicieron! Estoy acá despeinada. Espero que se hayan divertido. Los espero mañana, a la misma hora por el mismo canal, a las 7 de la mañana. ¡Amén! ¡Chau, chau! ¡Feliz día! Gracias por participar de la clase y nos vemos.